Se marcha curioso y desesperado ¿Qué sabes y prometes que ya no? No dudes de mí, no pares, no, que empieza ya Pues ve pa' aquí, ve pues pa' aquí Se asegura que la tigre y el tenor En el fausto se miraban con pasión Y que el cabello emparece y emparece Y el progreso todo el mundo lo rotó Todo el mundo lo rotó En el fausto se entusiasma sin querer Y un escándalo en una noche puede haber Pues alerta ya marido y de celos El tenido divide y le quiere ir Junto al cuarto de la tigre la otra noche oí de ti Silencio, prudencia, aparta de ti De otra voz que no es la tigre Contestaba con pasión Escucha, bienvenido, atiende por Dios Si la verdad es la tigre la otra noche oí de ti Así lo oí y pensé morir de risa Pues lo que oí Todas juntas lo escuchamos Pues lo que oí No lo puedo yo decir Que el cabello que no es la tigre la otra noche oí de ti Tocas un malo No lo que oí No lo tengo que pensar No lo puedo yo De la tigre la otra noche oí de ti Pensaba con pasión Entonces lo que oí No lo puedo yo Callados, por Dios, no se vayan a enterar lo que aquí va pasando, lo quiero pensar lo que aquí va a pasar, no lo quiero pensar lo que aquí va a pasar, no lo quiero pensar. ¡Jú, fí, fí, fí!